Necesito mucha calma, he dejado esta noche la cama y me he metido en mi cabeza y he buscado alguna culpa concreta No importa que no haya dormido, he tenido tiempo mucho para pensar y de pronto hago una llamada a la esperanza y me recojo en mi para bailar en otra danza y me puse a volar de pronto y volé y he llegado a tocar el cielo con las manos y he pensado que la calma debe de estar, estar presente siempre para no llorar Necesito mucha calma, he dejado esta noche la cama y me he metido en mi cabeza y he buscado alguna culpa concreta Pero no veo culpa de nada alguna Me siento seguro y fiel de lo que hago Se confunden conmigo con ideas Pero seguro que evitaré la pelea Se me paró el tiempo anoche Me doy cuenta de que doy en derroche Y quedar no es tan rentable y quedar no es tan rentable como dicen Si no recibes algo bonito en reprise Necesito mucha calma He dejado esta noche la cama Me he metido en la cama Y me he metido en mi cabeza Y he buscado alguna culpa concreta Me metí en mi cabeza y busqué una culpa concreta Me metí en mi cabeza Y he buscado una culpa concreta He buscado una culpa concreta He buscado una culpa concreta